Este hombre azul está tocando la cadena. De repente sucede una escena extraña. La cadena de hierro de repente se pone roja y se quema. Este mono es golpeado por él todos los días. Esta cueva apareció hace 50.000 años. Este mono tiene muchas cicatrices en su cuerpo. No puede soportar hasta el día de hoy. El hombre azul, practiquemos matarlo. El gran hermano llega al día con el cuenco roto de Buda Tezáguete. El agita una mano. El cuenco se expande de repente al instante. La luz de Buda brilla sobre el mono. El alma del mono está siendo succionada fuera del cuerpo de forma descontrolada. La fuerte succión rompe su sello. En este punto el mono también siente la cercanía de la muerte. No importa lo mucho que lo intente. Tampoco puede salir del alcance del cuenco roto. En un momento importante, un hombre viene. Bloquea al mono con su propio cuerpo. Su alma es sacada inmediatamente. Entonces su alma es absorbida por el cuenco. En este momento, romper el alma del cuenco también está agotado. El cuenco cae en la mano del mono. El mono no puede creer lo que está pasando. Ese hombre morirá por él. Esos dos hombres extraños ven que no pueden matar al mono. Planean escabullirse en otro lugar. Pero antes de irse, ambos giran la cabeza. El mono vuela directamente desde atrás. Solo una patada de mono. Ese poder ha absorbido todo el cuerpo de dos hombres extraños. La explosión luego se convierte en cenizas. El mono ve el cuenco roto en su mano. Quiere cumplir su deseo. En poco tiempo se convierte en un dios de la montaña y sale al mundo. Rescata a la mujer colgada en la pared. En este momento la gente está sufriendo los estragos del mundo de los demonios. Cuando lo vuelven a ver, todos están muy felices. Incluso habla sobre la gloria pasada. Un hombre no puede soportarlo y le da un puñetazo en la cara. Pero la velocidad del mono es tan rápida que no se puede ver claramente. El mono recoge al azar un palo del suelo. Golpea el cuello del demonio eléctrico tan fuerte. El hombre volando directo al cielo. La princesa de la corte imperial no puede mirar directamente a la escena. El mono no se siente bien cuando esos dos hombres lo torturan. Resulta que se vuelve tan rápido que se desmaya. De repente los otros tres monstruos aterrizan de repente. El poder de la tormenta y el trueno lo rodea. Al mono no le importa y finge estar bien. Inmediatamente vuela y golpea a cada uno de ellos consecutivamente. Cada vez que se eleva un palo, una persona se vuela. Unos minutos más tarde, tres demonios del viento y la lluvia y el dominio del trueno desaparecen. Pero aún no ha terminado. La princesa cambia de lugar y golpea frente a él. Luego agita su espada hacia el mono. También golpea a la princesa con un palo. Unos segundos después, la princesa lo desafía uno contra uno. Ella vuela directamente al cielo y lo patea con una pierna. Después de interrogarla, usa otro truco. La princesa se acerca al mono paso a paso. El mono vuelve a bajar la guardia. Él tampoco quiere lastimar a la princesa. Solo contraataca débilmente, pero luego golpea a la princesa con fuerza. Unos minutos más tarde, la princesa ve que algo anda mal, así que se da la vuelta y sale corriendo. Pero el mono no la deja escapar. El mono grita. Los ciegos aparecen rápidamente. El mono llama a su transporte muchas veces seguidas, pero no tiene respuesta. Resulta que cuando cruza el reino y vuelve al mundo humano, no puede controlar su ira. El mono pone que el reino está en su contra. Por eso para ayudarlo. Bodhisattva tibetano en las montañas profundas. Los bodhisattvas se unen con sus discípulos. Quieren que el mono evite el castigo del reino. Después de salir, el poder del mono ha desaparecido por completo. Pero el poder del chico sigue ahí. El chico quiere pasar su poder al mono. Pero le previso para encontrar esta moda.